Con Amor Con Amor Compañera que Dios me dio ¿Qué será de mi vida si no estás? Ven a mi lado a sentir el calor De este sol y la brisa del mar Solo tú estarás con mi amor al final Solo tú, nadie, nadie más que tú Tu rostro de mujer el tiempo ya marcó Pero tu amor no envejecerá jamás Música El hogar y el testigo de nuestro amor Si no estás, también parece callar Tus hijos, con el tiempo todos partirán Pero nuestro amor no tendrá punto final Solo tú estarás con mi amor al final Solo tú, nadie, nadie más que tú Tu rostro de mujer el tiempo ya marcó Pero tu amor no envejecerá jamás Música Música Solo tú estarás con mi amor al final Solo tú, nadie, nadie más que tú Tu rostro de mujer el tiempo ya marcó Pero tu amor no envejecerá jamás Música 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 Música